Si quieres conocer las nuevas tendencias de moda para ti y toda tu familia, no te pierdas a continuación este desfile preparado por Kicentro Shopping. Estilos elegantes, casuales y deportivos fueron parte de esta pasarela que estuvo llena de color. Además se enfocó en cada uno de los miembros que componen la familia. Los flecos combinados con estampados son lo último en la moda. Los puedes usar en la mañana o en el día, ya que son ideales para cualquier ocasión. Con estos consejitos seguro toda tu familia estará siempre a la moda. Para el matinal, Carla Arcentales.